En este tercer vídeo lo que vais a ver son integrales con cambio de variable, de funciones exponenciales y funciones trigonométricas. Muy importante, no te pierdas absolutamente nada este vídeo. ¡Comenzamos! Esta integral que veis aquí en pantalla es una integral que se puede hacer verdaderamente de forma inmediata, pero lo voy a hacer por cambio de variable para que veáis que tenéis esa opción también, y porque nos van a venir también muy bien los cambios de variables para otro tipo de integrales que veremos en otros vídeos. Si no os acordáis de cómo integrar las integrales exponenciales, os voy a dejar aquí un enlace para que veáis cómo se integran. A lo largo de este vídeo os voy a dejar varias etiquetas, tenedlas en cuenta porque os va a venir muy bien para entender bien este vídeo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable de elevado a x igual a t. Recordar que siempre que se hace un cambio de variable se tiene que saber quién es x, si la exponencial de x es igual a t, pues x sería el neperiano de t. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Porque tomáis neperianos a ambos lados y como este exponente puede salir fuera multiplicando al neperiano, me quedaría x neperiano de e igual a neperiano de t. Y como el neperiano de e es 1, por eso me queda x igual a neperiano de t. ¿Por qué queremos x? Porque hay que derivar x también. La derivada del neperiano es esta. Si no os acordáis de cómo derivar las funciones logarítmicas, os dejo también aquí una etiqueta para que veáis cómo se derivan este tipo de funciones. Bueno, pues ahora ya tenemos quién es t, ya tenemos quién es x, ya tenemos quién es diferencial de x, pues vamos a sustituir. Y me quedaría, como elevado a x es t, pues ahí lo tengo, elevado a x es t. Bien, 2 menos 3 por elevado a x que es t, y diferencial de x que sería, como hemos visto, 1 partido de t diferencial de t. Bien, el diferencial de x, como podéis ver, es 1 partido de t diferencial de t. Muy bien. Pues en este momento, si os fijáis, las t se van y me quedaría la integral de diferencial de t dividido entre 2 menos 3t. Bueno, esta integral es una integral inmediata de tipo logarítmico. Bueno, aquí os voy a dejar una etiqueta para que veáis este tipo de integrales también. Este tipo de integrales necesitan la derivada del denominador, por lo tanto, la derivada de 2 menos 3t sería menos 3, y claro, si multiplico por menos 3 fuera tengo que dividir entre menos un tercio, porque si no, la integral quedaría variada, cambiada. Y ya me quedaría menos un tercio del logaritmo neperiano de 2 menos 3t. Como todo cambio de variable supone deshacer el cambio al final, tenemos que deshacer este cambio. Me quedaría un tercio del neperiano de 2 menos 3 por elevado a x, porque t es lo mismo que elevado a x. Y que no se os olvide nunca, la constante c. Muy bien. Otra integral que vamos a ver sería la del seno de 4x partido de la raíz cuadrada de 2 más 4 coseno de 4x diferencial de x. Bueno, en este caso lo que nos sobra es la raíz cuadrada, principalmente también lo que me estorba, digamos. Entonces lo que voy a hacer es 2 más 4 coseno de 4x igualarlo a t cuadrado. ¿Y por qué a t cuadrado? Porque así de esa manera el cuadrado con la raíz se van a ir. Lo vais a ver ahora después. Bueno, este cambio de variable es distinto a los cambios de variables anteriores, por eso lo he querido poner. Fijaros que voy a dejar coseno de 4x solo. Es decir, 4 coseno de 4x es igual a t cuadrado menos 2. Coseno de 4x es igual a t cuadrado menos 2 partido de 4. No voy a despejar la x. No voy a coger el método que hemos hecho anteriormente, para deciros que también existe este. Pero voy a derivar a ambos lados. Voy a hacer la derivada con respecto de x, de coseno de 4x, y aquí la derivada con respecto de t, de t cuadrado menos 2 partido de 4. Entonces me va a quedar la derivada del coseno es menos el seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo, pues menos 4. Y aquí la derivada con respecto de t me quedaría 2t dividido entre 4. Que esto sería igual a el seno de 4x menos 2t dividido entre 16, porque este 4 o menos 4 pasaría dividiendo. Diferencial de t, se me había olvidado. Bueno, y esto lo podemos simplificar como menos t partido de 8 diferencial de t. Bueno, pues es el momento ahora de sustituir. ¿Quién es el seno de 4x? Fijaros, el seno de 4x es esto. Menos t dividido entre 8 diferencial de t. Bien, ¿quién es el radicando de la raíz cuadrada? Es decir, lo de dentro. Pues lo de dentro hemos visto que es t cuadrado, pues t cuadrado. Bueno, ¿quién sería entonces ahora, o cómo se quedaría principalmente ahora la integral? Pues vamos a ver cómo. Si os fijáis, la t con la raíz se va. Simplemente. Y me va a quedar. Voy a sacar el menos un octavo que hay aquí, fuera de la integral. Y me quedaría así. Y esta t con esta t se va. Y me va a quedar una integral que sería... Ya menos un octavo diferencial de t. Que eso es lo mismo que menos un octavo por t. Ahora hay que deshacer el cambio. Si os fijáis, t cuadrado es lo mismo que 2 más 4 coseno de 4t. 4x, perdón. Por lo tanto, t sería la raíz cuadrada de 2 más 4 coseno de 4x. Por lo tanto, como tengo que deshacer el cambio, me quedaría menos un octavo por la raíz cuadrada de 2 más 4 coseno de 4x más c. Fijaros que es un cambio de variable distinto. Es un cambio de variable distinto. Esto también lo podéis hacer. Es importante esta integral. Y no os perdáis la siguiente porque os va a dar paso a otro tipo de integrales que también tenemos que ver. No os perdáis absolutamente nada de este vídeo porque es muy importante. A la vez que si no recordáis cómo se hacen derivadas de funciones trigonométricas, también os voy a dejar aquí otra etiqueta. Aquí tenemos otra integral que va a ser la integral de la raíz cuadrada de elevado a x menos 1 diferencial de x. Bueno, como hemos dicho en anteriores vídeos de integración de cambio de variable, que aquí os voy a dejar el primero, en esta etiqueta, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que me estorba de la integral. Entonces, en este caso, a mí me estorba lo que es la raíz cuadrada. Por lo tanto, lo que hago es, para quitarla, igual a dar t cuadrado. Bueno, como tengo que derivar, pues voy a ver cuánto vale x y voy a despejarla y me quedaría el neperiano de t cuadrado más 1. Si la derivo, la derivada sería en el denominador t cuadrado, lo voy a borrar, t cuadrado más 1 y en el numerador la derivada diferencial de t. Muy bien, vamos a sustituir y me quedaría la raíz cuadrada de t cuadrado por 2t partido de t cuadrado más 1 diferencial de t. La raíz con el cuadrado se va, ya hemos eliminado eso y a ver qué me queda la integral. Por este motivo es este cambio. Por este motivo es ese cambio así. Si fuera raíz cúbica, yo pondría aquí t al cubo. Si fuera raíz enésima, t a la n. Entonces, el 2 lo voy a sacar fuera, porque está multiplicando todo y no lo quiero. Y me quedaría esta t por esta, me quedaría así, t por t partido de t cuadrado más 1 diferencial de t. t cuadrado partido de t cuadrado más 1 diferencial de t. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que este tipo de integral es una integral racional. Integrales racionales que veremos en los próximos vídeos. No te pierdas ningún vídeo de los que tengo anteriormente ni de los siguientes, porque las integrales racionales tienen lo suyo y tienen su miga. Tienen dificultades, por eso no te puedes perder nada. All of the snow in this winterland used to look so pretty. Now making me moody. In the deep woods, alone with my field, spend too much time thinking. In the deep woods, alone with my hard одно in it.